¿Te gustaría ganar 25 dólares para poder empezar a tradear y sacar muy buenas ganancias sin ninguna inversión? Muy buenas a todos, espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá le decimos toda la verdad. Chicos, hoy por fin empezamos a subir videos de trading, la verdad que lo venía haciendo en los directos, y por fin vamos a empezar a poder tradear todos juntos, contarles que estoy dando clases, contarles también muchas novedades que tengo para darles, y pueden reclamar 25 dólares sin ninguna inversión, 25 VST gratis para empezar a tradear y yo les voy a enseñar cómo. Bien, quiero contar que también tenemos a BingX como partner oficial del canal, la verdad que estoy muy contento que BingX nos elija para ser partners de ese hermoso plataforma de trading que lo vamos a estar contando el día de hoy, y les voy a enseñar todos los detalles que tienen que tener en cuenta para empezar a tradear. Bien, quiero mandar un saludo muy especial para Ingeniero y Rosmi que son los donadores y suscriptores, y también decirte que en la descripción tenés un sorteo activo dejando tu hermoso me gusta y comentando si te interesa, obviamente que hable de trading, porque la verdad seguramente estemos hablando bastante seguido por acá, por el canal de YouTube. Bien, no vamos a hacer más vueltas, vamos rápidamente a la página. Bueno, ya estamos básicamente en la página de BingX, bien, es una de las cuentas de una de las plataformas de trading más grandes, una de las más conocidas, bien, yo por ejemplo, uno de mis mentores es por ejemplo el de Cripto Latino, no sé si calculo que lo conocen, todo el mundo lo conoce, él es partner del proyecto Itrade acá hace más de 6 años, así que es para mí una de las referencias más grandes que tenemos acá, pero una de las cosas también más importantes es que podemos hacer copy trading. Ahora vamos a ir paso a paso, perfecto. Para ingresar, obviamente, tienes que hacerte una cuenta, en la descripción tenés los links, todos para que vayan rápidamente, pero una vez que te haces la cuenta te queda acá, te lo guías, básicamente no tenés que hacer kaizen ni nada de eso raro, la verdad que es una cuenta, ya digo, BingX es una empresa súper grande y súper segura, bien, haces todas las cuentas y demás. Cuando apenas inicias te va a salir un carterito que dice reclamar cupón de 25 dólares y básicamente lo tenemos acá, yo les voy a mostrar solamente esto y ahora vamos a ir rápidamente, bien, rápidamente, esto es la operación que tengo ahora abierta con el cupón, ahora van a ver, vamos paso a paso. Bien, una vez que reclamaste el cupón y todo y demás, perfecto, te va a salir acá en tu perfil, va a salir donde dice mis cupones y acá dice usar, vos tenés que hacer clic en usar y ya está. Tenés en cuenta que el cupón que nosotros vamos a estar teniendo absolutamente gratis, le das a activar y tenés que usarlo porque si no, si no me equivoco, tiene 7 días. Bien, obviamente el cupón es para trading en futuros, bien, y solamente va a poder hacer un apalancamiento por una X. Ahora les voy a contar, no se preocupen. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo en los directos es el curso de trading, chicos. Yo hace rato vengo tradeando, bien, y les enseñé, básicamente para no agarrarlos de cero, les enseñé en este clase 1, clase 2, básicamente me tomé 2 horas 35 y 1 hora y 36 para contarles absolutamente de cero, pero de cero literal, de cero, cero, cero. Bien, también el link de los directos están en la descripción, más allá que hacemos siempre amas y demás. Acá, por ejemplo, tenemos todos los videos amas y el resto. Pueden venir a corroborarlo, acá tenemos todo. Por ejemplo, pueden venir a aprender si les interesa verdaderamente. Y también, por ejemplo, nosotros veníamos haciendo también, esta es Binance, pero por ejemplo, yo estoy haciendo una guía. Ahora, por ejemplo, justo en esta liquidación acá, me cerró mal. Pero, por ejemplo, yo arranqué, justamente hoy cumple un mes. Arranqué el 13 de septiembre hasta el 13 de octubre, un mes. Hice un 200, de 250% de mi inversión inicial. ¿Por qué? Yo arranqué con 17 dólares. Bien, y con 17 dólares llegué, cerré el mes en 45 dólares. Pero yo tenía un poco más, yo tenía algo de 75 dólares. Justamente, manipulación de mercado, me cerró mal acá y me liquidó. Pero, básicamente, así y todo, con esta pérdida de un porcentaje alto, básicamente, tuve una mala gestión de riesgo, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en las clases. Pero con 17 dólares, yo pasé a 45. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dejar de tradear en Binance y nos vamos a ir a BinkX. Bien, una vez que ya hiciste la cuenta, todo, absolutamente todo, que ya te creaste la cuentita y demás, perfecto. Vamos a venir, por ejemplo, a la parte más importante, que es la que tenemos acá. Contratos, Gris Trading, Copy Trading, y acá, si le das a más, tenés muchas más para poder aprender y demás. Bien, yo te recomiendo que, si te interesa verdaderamente aprender de trading, acá, para arrancar, esto es lo básico. Y después, obviamente, tenés un montón de cursitos gratis. Yo, como les digo, tengo un arma secreta, que me puede llegar a fallar, pero, por ejemplo, tuve un rendimiento del 250% mensual. Ahora, vos decís, Tanito, eh, tenés 17 dólares, tenés 45, o tenés 70 dólares. Dice un por 6, así como un 600%. No es nada. Bueno, agregar un cero a la derecha. En vez de haber arrancado con 17, hubiese arrancado con 170, y hoy en día tendría 420, si no me equivoco. 400, mirá, 450 dólares. Entonces, no importa al principio, porque estamos todos aprendiendo, no importa al principio la cantidad que podés iniciar. Vos podés ingresar a tradear con 5 dólares, con 10 dólares, con 8 dólares, con, creo que hasta con 4 dólares, según la moneda. Pero, básicamente, vos lo que tenés que hacer es, al principio, decir, bueno, tengo 20 dólares, por ejemplo, 10 dólares, o el cupón, por ejemplo, que el cupón no vas a poder retirar los 25 dólares, pero sí las ganancias. Por ejemplo, lo que estoy yo ganando acá, esto, por ejemplo, que tengo acá ahora, esto lo puedo ganar, básicamente lo puedo cerrar ya, y empezar a tradear con esto. Que, básicamente, bueno, son 30 centavos por ahora, pero, básicamente, tengo una arma secreta, que, como les dijo, es este mapa que está acá. Bien, esto les voy a contar más adelante, en la clase número 3. Bien, que con esto, básicamente, una explicación súper rápida, un mapa de color son las pools de liquidez. Este es el precio, básicamente, del mercado. Acá, donde está más fuerte el color, por ejemplo, el rojo es donde hay más dinero. Entonces, ¿el precio qué hace? Pi, 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 pi. Básicamente, trurruc, busca el precio, y los liquida. Todo diciendo, bueno, esto se va a barajo. Mentira, va para arriba. Bien, lo mismo, acá está otra vez en verde. Viene, viene, baja, y los liquida. Ya, listo, se va de vuelta. No, va para arriba de vuelta. Y así, básicamente, el precio, por ejemplo, un análisis rapidito. El precio, muy probablemente, muy probablemente, estamos en día 13 hasta el día, seguramente, 14, 15. El precio va a rondar, ya te lo digo, entre los 19.000 y los 19.500. No más que eso, y después, sí, el precio va a hacer un craft y se va a ir a los 17, muy probablemente, porque hay puldri que es muy fuerte abajo. Pero no nos quiero marear con esto, sino que vamos a ir con la parte del copy trading. Por ejemplo, ustedes, básicamente, van a poder hacer copy trading de lo que ustedes quieran. Obviamente, yo estoy aprendiendo, no soy un genio, obviamente, pero bueno, hice un 250%. Puedas haber hecho más, si, por ejemplo, no tradiaba y no me equivocaba, en ese caso, que les mostré recién, podría haber hecho un 600%, que está súper bien en el primer mes. Pero lo importante es ser constante. Una vez que vos entraste acá, por ejemplo, tenés spot, obviamente, pues, funciona como un exchange. Si querés, podés convertir tus USDT, por ejemplo, a BNB, o lo que vos quieras. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a ir acá, donde dice, estándar, futuros estándar, básicamente, que es el súper resumido. Y acá es donde ustedes van a tener que abrir la posición para poder tradear, por ejemplo. Acá pones long, short, orden de mercado, y demás. Por ejemplo, ese es lo interesante y el limitante que tiene, obviamente, el cupón. ¿Por qué? Porque el cupón, por ejemplo, nos va a dejar, yo ya les digo, ya expliqué todo lo que es acá, en la clase 1, expliqué lo que es una orden de mercado, una orden límite, y demás. Con el cupón, acá te va a salir bonos, que es el cupón, el cupón, el cuponcito. Solamente te va a dejar usar orden de mercado. Orden de mercado, para el que no sepa, es abrir la operación al precio actual que está en mercado. No me deja, por ejemplo, posicionarlo, como sería en la parte de, acá, por ejemplo, en avanzado, por ejemplo, en futuros perpetuos, que acá sí podemos, ya es con este, con el dinero de nuestro bolsillo, o las ganancias que saquemos. Acá, por ejemplo, puedo poner el volumen que yo quiero de mi portafolio, de lo que quiero poner. El precio, por ejemplo, no sé, si el precio, vuelvo a marcar acá, yo estaba segurísimo que iba a llegar a esto. ¿Y dónde llegó? Justito. Hubiese puesto, mirá, cuando el precio llegue a los 18.418.046, abrir una posición. Esto, por ejemplo, lo vamos a hacer con las ganancias. Entonces, hubiese puesto así, por ejemplo, ponemos ahí la orden y ya está. Por ejemplo, acá. Bien, hubiese puesto acá 18.449, acá el precio que nosotros querríamos, el apalancamiento y demás. Esto, obviamente, con las ganancias. Bien, esto va a ser con las ganancias. Entonces, va a ser el paso siguiente. No los quiero marear, pero, por ejemplo, véanse el video de acá, estos dos videos, porque vas a ver la clase 3. Acá expliqué absolutamente todo. Bueno, una vez poné el tanito, listo, perfecto. Cierro las ganancias de este trade de acá, que, bueno, no es tanto por ahora, por ahora, porque va a subir un poquito más. No es tanto, pero, por ejemplo, tengo, poné que, no sé, dos dólares. Bueno, tenemos dos dólares. O si querés meter plata, es lo mismo. Si querés meter plata, es básicamente lo mismo. Venís, por ejemplo, acá, por ejemplo, a retiro o depositar. Básicamente, vamos a hacerlo rápido. Bien, ahí, si yo quiero depositar, elijo, si yo envío de la, de la BCC, elijo BED20, copio la dirección, deposito lo que yo quiera poner, básicamente, y listo. Una vez que llegan unos minutitos, listo, empezamos a tradear con eso. Bueno, pero lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Tanito, ya poné que puse, no sé, retiré, invertí 10 dólares, quiero empezar a tradear. Bueno, la parte interesante que tiene BinkX es el tema del copy trading. Bien, vos cuando ingresás a la plataforma, por ejemplo, vamos a mostrarles, te van a aparecer muchos, 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 muchos. Bien, la verdad que hay bastantes y hay que analizarlos todos. Bien, yo les recomiendo que, por ejemplo, si van a hacer copy trading, que ven acá, dice copy trade, vos venís y acá te van a aparecer un montonazo. Yo te recomiendo que los estudies, te tomes un ratito para estudiarlos. Bien, y hay, por ejemplo, diferentes números, este riesgo 4, riesgo 2, riesgo 4, riesgo 1. Yo, por ejemplo, elegí esta que está acá, trade sólidos, que dice riesgo 1. La verdad, es un ROI del 16%, hay más altos, pero yo elegí esta porque cuando vos entras, por ejemplo, a un copy trader, a un trader, acá te dice el trade, por ejemplo, las ganancias que tuvo en 180 días, 90 días, en 30 días, en una semana y demás. Perfecto. En una semana, si la vemos, estuvo capaz que no un poco floja, pero el tema es el siguiente, acá, por ejemplo, tenemos el rendimiento de los 180 días, perdón, vamos a ponerlo en 30 o en una semana, una semana, esto no está mal, porque recuerden que son ganancias verdaderas. Bien, porque con el trade es básicamente, tenemos muchas cosas por delante y ahora les voy a contar. Bien, a un trade cualquiera, un copy trader cualquiera que vamos a seleccionar y vamos a copiar, tenemos que ver lo siguiente, ganancias de los copiadores, o sea, que nosotros los que los copiamos de si hace de 180 días, vamos a ponerlo en un poquito menos, vamos a ponerlo en un mes, por ejemplo, hace un mes. Bien, las ganancias totales que tuvieron fueron del 8400%, o sea, la verdad es la locura. Copiadores totales tiene esta chica 1334, por ejemplo, el riesgo es 1. Y la puntuación de riesgo es del 1 al 9, se califica según la función de, bueno, la fluctuación, los datos se acumulan cada 15 minutos. Quiere decir que esta chica de acá, cada, básicamente, cada 10 trades, uno es el que le puede ir mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos copiadores actuales, tiene 13 mil y pico, ratio de ganancias, tiene el 100%, básicamente, de 10 trades, se equivoca muy poquito, por eso es el riesgo tan bajo. Bien, transacciones totales, 2.100 y pico de transacciones, número de trades de ganadores, básicamente, de todos estos, solamente perdió uno solo, es la verdadera locura, el número de perdidos. Acá tenemos todo, todo, todo. ¿Y por qué la elegí? Porque solamente ella tradía en Bitcoin, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la ganancia que estuvo en 30 días, el 200%. Si yo metía, por ejemplo, 10 dólares, hoy en día tendría 27 dólares. No está mal, no está mal, la verdad. Pero bueno, por ejemplo, esa es una de las opciones. Si vos querés algo más arriesgado, podés elegir uno que esté tradeando, no sé, qué sé yo, Ethereum, BNB y, no sé, Matic, por ejemplo, que son monedas que fluctúan más. Entonces, yo voy a lo más reservado. Perfecto, acá tenemos, por ejemplo, los rendimientos. Tuvo un rendimiento de 28 dólares, de 87, perdió 164, pero ganó 200 y así sucesivamente. Fue ganando bastante, bastante, bastante. Bien, acá, por ejemplo, riesgo, el riesgo básicamente. Y si nosotros, por ejemplo, queremos copiar a esta chica, venís acá donde dice Copy Trades, y acá, por ejemplo, tenemos, por día, BingX, lo que nos hace es que por día puede hacer 10 operaciones. Bien, y acá, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros tendríamos 100 dólares, nosotros queremos que, por operación, opere, nosotros la sigamos con, con el mínimo de 10. Bien, que nosotros la sigamos con 10 dólares como mínimo. Bien, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos 100 dólares metido, y solamente puede, puede hacer 10 operaciones por día, esta chica tiene un rango de riesgo muy bajo, demasiado bajo. Entonces, por día podemos copiarla, 10 operaciones por 10 dólares, que en la sumatoria son el total nuestro, ¿no? Entonces, nosotros contamos con que máximo podemos llegar a perder esto de acá. Después sí, podés configurar varias cositas más, el Stop Loss, el Take Profit, pero nosotros, esto lo dejo tal cual, porque si estamos copiando la operación de un Copy Trader, que tiene bastante beneficio, con poco riesgo, no conviene, obviamente, voy a, hacerlo. Acá, por ejemplo, podemos seguir los perfiles y demás, eso ya depende de cada uno. La verdad que me gustaría que me dejen un comentario más allá de participar del sorteo, si les interesaría que empecemos a hacer trades, yo lo vengo haciendo fuera de cámara, básicamente lo vengo haciendo por mi cuenta y dándoles clases, obviamente, clases entre comillas, les estoy enseñando lo que yo sé, y se puede tener muy buenos beneficios. Yo te digo, yo arranqué con 17 dólares, llegué hasta 120, bajé a 40, subí a 75, y cerré el mes en unos 45 dólares. Son diferentes estrategias, yo venía subiendo, asumiendo una estrategia, asumí un poco más de riesgo, pero básicamente estoy encontrando, obviamente, el punto medio para seguir una estrategia súper, súper, obviamente, óptima para mis, 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 mis objetivos, básicamente. Por ejemplo, acá acabo de abrir recién una orden, una orden de mercado con el bono, y básicamente ahora estoy sacando, está bien, es poquito porque lo acabo de abrir hace dos minutos, pero básicamente con un análisis súper rápido, ya tengo 25 centavos de ganancia. De ahí en adelante, si te parece interesante, vas a poder informarte, y ya tenés la ganancia que nos saquemos acá, seguramente ya te digo, si llega el Take Profit mío, por ejemplo, lo tengo acá en lo que dije que va a llegar, aproximadamente, tengo fe que va a llegar a, por lo menos, a este punto de acá, o si lo ideal va a llegar a este, y después se cierra, que yo lo puse un poquito más abajo, me aseguré que va a cerrar en los 19.600, así ya ahí tengo un dólar de ganancia, y con ese dólar de ganancia puedo empezar a trader. Chicos, me gustaría que me dejen un comentario, si les interesa que empiece a hablar de trading, si no les interesa, también me gustaría decir, no, la verdad no me interesa que empieces, hablar de trading, porque no me sirve, pero por ejemplo, me gustaría que me digan, chicos, si llegan hasta acá, es porque les gustó el video, recordá dejar tu hermoso gusto, y suscribirte, si te prometes que me estás viendo, y también recordá activar la campanita, así para que YouTube se notifica, cuando tenemos un próximo video. Esto fue todo por hoy, nos vemos.